El río es básicamente donde nosotros conseguimos la comida, en especial los peces. El agua es donde nos surten todas las especies de peces. Pues primero, como les digo, no conocíamos cuántas especies existían en cada cuenca. El monitoreo de pesca, la investigación del monitoreo de fauna que lo hace el cinchi. Entonces, pues, todo lo tiene que conocer el vigía. Y tenemos un proyecto de conservación que es la meliponicultura, abejas sin aguijón. Yo hago parte de eso y todos esos roles, pues, lo ayudan a uno como a traer. Todos con el medio ambiente, entonces, ya uno lo acoge como, se apropie de esa información y de lo rico que tenemos nosotros. Los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas son un patrimonio de conocimiento de la nación colombiana y también del mundo. Es un conocimiento fundamental, precisamente en la era de crisis climática. Y lo que quiere el gobierno es un diálogo intercultural respetuoso que profundice ese conocimiento, precisamente para ayudar a toda la nación colombiana a la adaptación del cambio climático. Resulta que a través del turismo se puede blindar, asegurar, dar una prioridad al territorio y al medio ambiente, a la sostenibilidad. Pero para eso se requiere, primero, que las comunidades sean conscientes, se requiere que sean capacitadas, se requiere que entren en un proceso de legalidad para sus actividades de gastronomía, de servicio que se está prestando. Porque están trabajando el ecoturismo indígena como una forma de preservación ambiental y de dignificación de las comunidades. El cuidado y la protección de la Amazonía, que ha hecho las comunidades indígenas por miles de años, ha servido para que una Amazonía se conserve hasta el día de hoy. Ustedes han sido guardianes y guardianas de este territorio por generaciones. Es un momento en que el planeta y la humanidad pasan por una crisis. Y la sostenibilidad de este tipo de territorios, de esta riqueza cultural, ambiental, social, es una respuesta a esa crisis de la humanidad. La madre tierra es la que nos da la vida, sin ella no tuviéramos existencia. Entonces yo le recomendaría mucho a todos que tengamos un turismo sostenible, que cuidemos el medio ambiente. Colombia potencia de la vida.